El Viernes de Dolores Viernes de Dolores acostumbra llamar nuestro pueblo católico al viernes que antecede al Domingo de Ramos, ahora llamado por la liturgia Domingo I de Pasión, que conmemora la entrada grande y solemne de Jesús a Jerusalén para consumar su obra redentora. La tradición de estas tierras nobles y cristianas era preparar para ese día el altar en honor de la Virgen de los Dolores, ponerle su mantel nuevo, sus flores, sus luces y los sembraditos y las aguas de color para refrescar a los devotos. Muchas familias poseen y conservan como un tesoro precioso imágenes hermosas de la Virgen de los Dolores. Los invito a renovar esta hermosa tradición y a poner para ese día en un lugar visible su altar de dolores y así honrar la memoria de la Virgen Santísima e imitar su valentía sin avergonzarse ni retroceder en el seguimiento de su Hijo hacia el Calvario. Hagamos pues con cariño el altar a la Virgen Dolorosa y renovemos esa hermosa tradición cristiana de nuestras tierras. La Virgen de los Dolores ha acompañado la vida de la Nación Mexicana desde su nacimiento y ha guiado nuestros pasos, a veces débiles y vacilantes, dándonos fortaleza para no sucumbir y poder llevar con honor la cruz de su Hijo Jesucristo. No olvidemos que como pueblo que ahora goza de libertad, nacimos al refique de la Campana de los Dolores. Ella es también nuestra Patrona Diosesana desde su Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Le pedimos, nos consuele en nuestras penas y nos comparta su fe y su fortaleza en el seguimiento de su Hijo Jesucristo, en los misterios de su pasión, de su muerte y secultura y de su gloriosa Resurrección. Que ella brinde especial protección a las mujeres que sufren cualquier género de violencia y a las madres que llevan en su corazón el dolor de la pérdida de un hijo. Ella tenga piedad de nosotros pecadores. Por eso le decimos Madre de Dolores, acuérdate que en la cruz te nombró tu Hijo Jesús Madre de los pecadores.